Con el propósito de que las mujeres y hombres de Acapulco cuenten con la información sobre los servicios que ofrece el Instituto Municipal de la Mujer, brigadas de dicha dependencia realizan trabajos de campo en las diferentes colonias de Acapulco. Este lunes visitaron Ciudad Renacimiento, donde colocaron lonas, pega de calcomanías informativas en el transporte público, así como la entrega de folletos sobre la igualdad, alerta de género, modos de violencia y compartieron números de emergencia. Estamos llevando toda la información de los servicios que brinda el Instituto Municipal de la Mujer a diversas colonias. Ahorita estamos en Ciudad Renacimiento y el objetivo es que las mujeres y los hombres que vienen a servicios conozcan cuáles son los tipos y los modos de violencia, los números a los que pueden llamar y estamos repartiendo distintos folletos, colocamos algunas lonas con los números de emergencia y repartiendo folletos acerca de la igualdad y que es la alerta de género, que como en el caso de Acapulco, pues somos un municipio que tiene declarada esta alerta de género. La directora general del Instituto Municipal de la Mujer, Marisol Wencesmina, indicó que en el periodo de sana distancia derivado de la pandemia por COVID-19, se registró un incremento en violencia familiar, sobre todo en el tipo psicológica y física, por lo que la dependencia a su cargo realizó referencias a las instituciones de salud y acompañamientos a la Fiscalía General del Estado. Son Renacimiento, Zapata, La Progreso, La Colonia Centro y La Colonia Jardín y áreas aledañas. Y te puedo dar algunas cifras, durante el periodo de abril a junio tuvimos 63 intervenciones, 53 fueron de tipo distancia, ya sea telefónica por redes sociales y 10 presenciales con cita. Y ahorita en lo que va de julio, digamos, o todo julio, el corte fue de 30 asistencias. Entonces, estuvimos recibiendo más o menos un promedio de una por día, pero sin tomar en cuenta, digamos, los fines de semana. Entonces, ya ahora este lunes que estamos comenzando ya con toda la actividad presencial, pues lo que estamos viendo es que sí vamos a tener un incremento ya de las compañeras que acuden a hacer uso del servicio a las instalaciones del instituto. Wences Mina señaló que es necesario realizar trabajo de campo, sobre todo en las colonias con mayor incidencia en cuanto a violencia de género y familiar, para que la población conozca qué puede hacer y a dónde acudir en caso de que sea necesario. Con imágenes de Fernando Velázquez, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.